¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, eso es lo que quería, muy bien, muy bien Villar, esa es la que quería. Es muy posible que en la pelotudez en que ando, no esté filmando. Se me vino para acá, mirá, mirá, olé, 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 corra, corra, en brita plateada, y en brita plateada fue. Muy bien, Nico. ¿Qué dice Nico? ¿Qué está linda? ¿Foto? Sí. Vamos afuera. Filmo la foto y... ¿Está en rojo esto? Ah, me voy a estar filmando, me la pegué esta vez. ¿Está en rojo esto? ¿Está en rojo esto? ¿Está en rojo? ¿Está en rojo? ¿Está en rojo esto? ¿Está en rojo? 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 Ahí. Bueno, la gana es miña. Bueno, la mano, ¿qué tal? y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!